Esfuércense por entrar por la puerta estrella. No nos gusta pasar por el lado difícil, muchas veces no nos gusta esforzarnos, pero es un ejercicio cotidiano, pasar pruebas, tener que enfrentarnos a dificultades. En el Evangelio también, el Evangelio no es tan hermosa, no es todo bonito, no es todo con sentimientos claros, muchas cosas van a tener un esfuerzo. Mi dedicación, mi ejercicio, como estos jóvenes que se ejercitan queriendo ejercitar la puerta estrella. Señor, que yo me esfuerce todo lo que le hace por conocerte. Señor, que yo me esfuerce no por tener la puerta más ancha, sino por levantarte una puerta estrella. Que yo sea el reativo de nuestro padre. Señor, que yo te conozca. Buen día.